Para las mujeres estresadas, para los caballeros estresados, porque ahora hasta los niños se estresan con tanta tarea. Sí, eso es lo que yo comentaba. O sea, la palabra de moda es estrés. Hasta los animalitos, los perros, todos estresan. No le digas así, hombre. No, 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 en el sentido canino. Bueno, pues todas estas personas que padecemos estrés, porque ahorita dígame una persona que no padezca estrés, todas padecemos estrés, en mínimo, en mediano, en grande, no sabemos, pero todos padecemos estrés. Pero ha llegado el momento de desestresarse. Cuando dicen, necesito un desestrés. Aquí está. Ya tenemos una de las soluciones. Una de las soluciones. Y bueno, vamos rápidamente a ver. Usted aplíquelo en casa, ponga mucha atención. Probablemente después de esto iremos paso por paso para que usted lo vea en cámara lenta y usted cheque el dato si verdaderamente con eso se desestresa. Si usted logró desestresarse con lo que nos va a presentar la psicóloga, ya está usted del otro lado. Pero si no, reclámenlo al programa, reclámenlo. Diga, eso que nos puso la psicóloga es más cachones que estrés. ¿No? ¿Se puede servir para otra cosa? Bueno, no lo sé. La gente es la que tiene la última palabra, el público. Tú lo sabes que nosotros nos debemos aquí al público. Entonces, atención público, vamos del otro lado del estudio, porque ya está. No se fue a la guerra, ni va a la guerra. Es un vestuario. Un atuendo para su bailar. Un atuendo para su estrés. Para su estrés. Pero mira qué atuendo, ¿eh? Porque hace 15 días traía la adrenalina. Ahora trae el estrés. Ahora trae el estrés de tanta adrenalina. Pero aquí lo va a quitar. Ok, vamos, adelante psicóloga. Venga la música. ¿Qué es lo que tiene Chichi? ¿Qué es lo que pasa Chichi? Que quieres andar a golpe de mi suvichi. Dilo. ¿Qué será, qué será, qué será? Yo no sé. Que no te remontar. En mi Chevrolet. Repite eso. ¿Qué será, qué será, qué será? Yo no sé. Que no te remontar. En mi Chevrolet. ¡Ay, lo mío! Chichi, chica de mi barrio. Me gustan las fiestas. Usar con PMM. ¡El Chico! Ay, es bonita. Siempre está la moda. Pero como todas. Me encantan los Toyotas. Te he llevado a la conclusión. De que no puede invitar a Chicha un vacilo. Me parece que la defraude. Porque no tengo un Toyota, tengo un Chevrolet. que no puede invitar a Chicha un vacilo. Que no puede invitar a Chicha un vacilo. Y me ha dicho que no puede. Y después me pasa por delante. Nunca di, tengo un mes. Que será, que será, que será, que será. Yo no sé. ¡Cómo! Que no quiere montar. Es mi Chevrolet. Así es la vida. Son así. Así son las cosas. Oye, yo tengo un Kelly. Que ya tiene Toyota. ¡Qué interesada! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé ¿Cómo? Que no quiere montar el piche brolé Oye, mi amiga, te equivocaba, estás de la vida, mi amor, te equivocaba Que no te perdono, oye, avanza confiada ¡Vale, para allá! Que no quiere montar el piche brolé ¡Eh! ¿Qué está pasando, vale? Que no quiere montar el piche brolé Oye, mi chichi Chichi, chichi ¿Cómo te gusta el Toyota y también el piche brolé? ¡Vale, tú! Chichi, chichi ¿Cómo te gusta el Toyota y también el piche brolé? ¡Sola loca! Esta chava, caballero, se está volviendo loca Nada más que quiere el piche brolé Esta ma cara que en la lisa ¿Qué? Oye, niña, ¿cómo te gusta la solina? ¡Vale, mamá! ¿Qué chichi quiero un mizubichi? ¿Qué quieres? Pero ya no me repensas ¿Sí, compañero? No vengo del campo Oigate ese pie, te rompe ese raja ¡Vale, me va! Chichi está pa' fiesta Etapa vacilo ¡Vale, mamá! Chichi está pa' fiesta, está pa' vacilo Que no quiere mi su bichi, no quiere al vengo Chichi está pa' fiesta, está pa' vacilo Que no quiere mi su bichi, no quiere al vengo ¡Suéltala! ¡Ay, lo mío! Chichi, no te sube el Mercedes Pa' ti lo que hay, ¡ah, me entró! ¡Amina! ¡Qué bárbaro! Qué forma de quitarse el estrés, ¿eh? Hoy sí que... Oye, el que quedó estresado es el bailarín ¿Tú crees? Pues nada más para cargarla Digo, tienes que tener condición Beso pluma Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jesús Oye, ¿cuánto tiempo tienes dándole aquí a la bailada, mi querido Jesús? Pues casi llevamos un mes ¿Un mes? ¿Apenas? Pero muy bien, felicidades Jesús ¿Y cómo fue que se te dio esto del baile? ¿O ya lo traías de nacimiento? Pues no, ahorita la maestra nos invitó a que formamos parte de una escuela que ella está por abrir Y ya nos invitó a mí y a unos compañeros a ser parte de la escuela Y nos está enseñando unos pasos de salsa Oye, pues qué buena onda Pues este escenario que tenemos acá Ya lo podemos armar como que la Academia Sabatina, ¿no? Para venir a dar alguna clase de baile aquí con los alumnos ¿Ya cuántos alumnos han integrado? ¿Cuándo empezamos? Ya, ya, sábado si quieres El próximo sábado si quieres ya podemos empezar las clases Es muy importante Son doce chicos, son doce chicos Lo que pasa es lo siguiente Ellos se enteraron de mi trabajo Y me dijeron, bueno maestra, nosotros vamos a fiestas Vamos a 15, vamos a otros lugares Nos ponen la música y luego nos quedamos sentados Como viendo cómo bailan los demás Entonces queremos que nos enseñen Y así fue como se formó todo esto Pero es una forma de desestresarse para mí O sea, esta es mi forma de desestresarme Oye, y ahorita por ejemplo ¿Cómo se está armando esta escuela mixta? Con muchachas, jóvenes, con todo Exacto, en realidad pues tenemos un grupo de señoras Y tenemos un grupo de jóvenes también O sea, pero todos deben de venir en pareja Porque ya ves, la salsa es un baile en pareja Pero si no, pues ahí lo formamos Está Fer, nos vamos ahí tú y yo Ok, pues ahí tenemos que hacer el bailecito del Titanic No, no, entonces déjalo, voy sola Bueno, pues la verdad que los felicito Porque bueno, de alguna manera Cada quien busca la forma de desestresarse Hay gente que se desestresa con el baile Hay gente que se desestresa con el sexo Hay gente que se desestresa con el juego Hay gente que se desestresa con el agua fría Para que te sientas bien Claro, a mí en mi caso era hacer ejercicio Me gustaba ir a clases de spinning Y sentía que ahí sacaba todo mi coraje ¿No? Tú como dices en el baile ¿Y tú cómo? Pues mira, a mí me... A mí, ¿sabes cómo me desestresa? No, ¿sabes a mí cómo? ¿Sabes a mí que me desestresa? ¿Qué desestresa? Te voy a hacer sinceramente Contestar llamadas Te voy a hacer sinceramente Lee mensajitos Me desestresa viendo la tele, fíjate ¿En serio? Sí Me desestresa viendo la tele ¿Algún programa en especial? ¿Alguna... No, películas Películas Lo que sea Deportes Sí, pero me desestresa Me encanta en el momento No sé si sean 20 minutos, 25 minutos Pero me encanta estar Ese lapso Estar solo Estar viendo la tele Tranquilamente Y me encanta Me encanta también Que no... Que quede claro, ¿eh? Que no soy un... 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 Un loco Un... Un... ¿Cómo le dicen esos? De esos que están metidos En la cuestión del juego Del casino Adicto 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 Yo no soy adicto a eso De los juegos ni nada Pero te gusta ir a veces Pero me desestresa Ponerle una lanita A las máquinas Y estarle Trac, 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 trac O sea, sí Te desestresa Y te estresa Cuando se te va el dinero Efectivamente Ese... Ese... ¿Qué mecanismo es? Ese momento Ese momento En que tú estás En el casino Que no sabes Si es de noche Es de día Que estás así Con luces así Tenues y toda la cosa Sí, estás buscando Cómo aislarte Exactamente Aislarte porque tú vives En un medio demasiado bullicioso Es correcto Entonces eso es lo que te estresa Y lo que te desestresa Es estar aislado Inclusive hasta los lugares Muy concurridos Y te voy a hacer una plática La semana pasada Este... Fui al restaurante Ese que a ti te gusta mucho ¿Sí? Y no pude lamentablemente entrar Entrar O sea, me dijeron en la puerta Señor, ¿sabes qué? 45 minutos para la espera Es que hubieras ido conmigo Y era pase directo Ah... No lo sabía Pero para la próxima te llamo Esa es una directa Exactamente Pero, pero Este... A mí ese tipo de cosas Sí me... No te gusta No me... Donde hay que esperar O sea... Hay gente impaciente No Eso se llama estado de ansiedad Eso ya es otra cosa Sí, es otra cosa No Pero el estado de ansiedad Viene del mismo estrés que vive Claro, por supuesto Eso es lo que sigue Fíjate que yo no había visto Alguien que dijera Que viendo la televisión Se desestresa Sí, fíjate que sí Yo conozco personas Sí, como... A mí me estresa quedarme en casa Mira, te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo Hace muchos años Se hacía mucha comicidad Sin albur Sí Sin desnudos Sin nada Y uno de estos personajes Lo es Chespirito Tú puedes ver 50 mil veces a Chespirito Puedes ver el Chapulín No te aburres No te aburres Así es Y ese momento Puedes ver las veces que quieras a Chespirito Y te saca la risa En cualquiera de esos Así es De esos programas Qué bonito Qué bonito ver artistas así Entonces eso ya es Dedicando ese espacio No todos, ¿eh? No todos No todos nos entra eso de la comicidad Por ejemplo Eugenio Derbez Eugenio Derbez también Que es bueno De ya de los de la Paraga Entonces ese tipo de cuestiones ¿Por qué una novela No te va a desestresar también? A mí me estresan, la verdad No me gustan Yo me la paso peleando No, no, no Es que mira A veces las novelas Ustedes las mujeres Toman muy a pecho las novelas, ¿no? Sí O sea, inclusive hay mujeres Que hasta cuando se topan Con el artista en la calle Lo quieren golpear Sí, es verdad Porque dices que eres un maldito O a la actriz Que es la mala Así te agarran el pleito Exactamente Pero si tú lo ves como algo normal Como es una novela Una novela Es que hay que saber Prefiero echame mis buenas películas Hay que saber limitar ahí Pero ya no estamos pasando otro tema Y por ejemplo A mí las películas americanas me gustan Sí, no Estamos desestresándonos ¿Cómo cada quien se desestresa? Mira, ¿sabes qué? Me desestresa también ver una película Por ejemplo de Cantinflas A mí me desestresa La puedo ver 25 mil veces Y me desestresa Cantinflas Calabacitas tiernas Mi vida ¿Cómo me gusta? Me encanta volar joven Este movimiento Entonces, o sea La verdad La verdad de las cosas Es que uno busca su estrés Y otro busca su desestrés Porque cuando uno dice Me voy de vacaciones Ahora que vienen Las vacaciones de verano Dicen Me voy de vacaciones A desestresar A desestresar Pero llevas el celular Es mentira eso No te vas a desestresar Sí, eso ya es Y si vas con tu familia Menos Porque los chamacos Se levantan temprano Ya se quieren ir a nadar En la tarde quieren ir a Y el papá todavía anda crudo Ocho de la noche anterior Exactamente Y si dices tú Entre comillas De decir Pues voy con mi esposa Y los niños se quedan durmiendo Y luego vienen cansados Efectivamente O sea Todo eso Entonces un viaje No necesariamente Te quita el estrés Al contrario Yo creo que te estresa Un poco más Pues depende Si tú Tú antes de partir A tu viaje Haces un cronograma De orden No de la cantidad De cosas que vas a hacer En primer lugar Sacas primero Todo el gasto Que vas a hacer De aquí no nos podemos pasar Y ya los antojitos Como que ahí se quedan ¿No? Porque a veces Tiras todo así Como para no pensar Si voy a gastar o no Nada más Todo es cuestión de orden Cuánto gasto Qué tiempo voy a estar Qué es lo que voy a hacer Las cosas listas Y todo Sí, es cuestión de orden Que eso también Yo lo tomo muy en cuenta Por ejemplo O sea Mi manera muy personal Si yo pido un periodo vacacional Es porque voy a salir de viaje Es porque ya no voy a estar Donde estoy Oye, fíjate ¿Por qué? Porque estar de vacaciones Significa Que te van a estar llamando Descansar O que en este caso En el caso Por ejemplo Estás viendo la televisión Y estás viendo que No sé Que se va la energía eléctrica O que un programa Está fallando O sea Estás de vacaciones Pero tú sigues viendo Lo que O sea, sigue Continúa su trabajo En tu casa Pero lo continúas En tu caso Exacto Entonces si tú sales Si tú sales A otro lugar Pues ya no vas a ver nada Mamá Ya vas a otra A otra cosa mariposa Y mucha gente Lo dice Mira ya con el hecho De ir aquí al vecino estado De Yucatán A comer A otro lugar Ya cambié de aire Ya cambié de aire Porque visualmente Ya entraste En otro panorama Diferente Que te hace sentirte Aislado Exactamente Esa es tu parte De ese estrés Y tú lo sabes Que recientemente Me fui a un lugar Que se llama Valladolid, Yucatán Y disfrutaste Con tu familia Y me hospedé En una hacienda Así Qué rico Ajá Y te la pasas Padre Pero cuando llega El momento de decir Arranca el coche Y sube las maletas Porque ya vas a regresar Nuevamente A la cruda realidad A tu centro de trabajo Dices tú Oh my god Pero si en el momento Preciso estaba Yo regresando Y como yo te dije Recomendado Para toda la gente Que se quiera ir A Valladolid Allá de entradita Está la hacienda Llegué Es barata Tiene alberca La alimentación Fíjate que la alimentación En Valladolid Es muy barata Los restaurantes Son muy baratos En Valladolid Pues Estás haciendo una invitación Porque yo me quiero sumar No pues súmate Súmate La verdad Que se la van a pasar A ver quién me invita Ya hablando de Valladolid Quiero mandar un saludo Muy cordial Vamos a ver quién me invita Ahorita El alumno También quiere ir Quiero que me invite Oye Quiero mandar un saludo Ya que estamos hablando De Valladolid Por supuesto Quiero mandar un abrazote Y un besote A mi querida amiga Leti Leti preciosa Te mando un besote Que es la fans Número one De Nelson Cancela Y todo su club de fans Que siempre están pendientes Que es el club de chile Saludos cordiales Y un saludo Hasta el bello Valladolid Vamos a ir a corte comercial O nos vamos a ir a música Vamos a corte señores Regresando del corte comercial Nos vamos a ir con superlamas Lo que están promoviendo Lo nuevo nuevo Que se llama Yo quiero chupar Yo quiero chupar Y eso es desestrés Ay chupete Desestrés No pero por hora Depende Pero por hora Y sobre todo el chisme No en exceso Porque luego viene la cruda moral Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Nada más uno te voy a dar Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Te voy a dar un desgraciado beso Nada más uno te voy a dar Cumbia Cumbia Puros éxitos Crónica Un periodo